InstaGaming, grandes juegos con grandes descuentos. Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal, en este caso estamos con otro vídeo de Hearthstone y tenemos hoy un druida, un druida que últimamente no se jugaba demasiado a druida o al menos no un druida muy nuevo, pero bueno, en este caso sí que tenemos un druida además bastante bueno es un druida armadura, lo hemos encontrado como druida armadura a mí la verdad es que me está gustando bastante, me ha resultado, lo he probado un poquito pero la verdad es que me ha gustado bastante, ya lo he dicho, soy muy de este tipo de barajas así que nada, vamos a probarlo y a ver qué tal, a ver si os gusta Vale Vale, como veis todas las cartas de costes bajos nos van a aportar otras cartas con lo cual en ese sentido está bien, nos va a mantener una mano hermosa continuamente Vale Un candernúcleo para turno 7, lo cual, pues bueno, se nos va un poquito de lo que nos habría gustado pero no está mal Vale, vamos a intentar no aportarle cartas a él con lo cual vamos a bajar la otra doctoriana y de esa manera vamos a intentar evitar o retrasar al máximo los turnos en los que le daremos algún esbirro que les serva a él, vamos de esa manera casi casi le entorpeceremos más intentando distinguir entre las criaturas que pueden ser útiles en cada momento que en sí ayudarle Vale Nos aportan dos esbirros dos esbirros adicionales La reina esmeralda como que no nos interesa demasiado, la verdad Vale Llenamos la mesa de de fuegos fatuos vamos, más que de sobra generators vamos, más que de sobra no nos interesa vamos, más que de sobra Gracias. Le está contando decidirse, no sé qué tendrá, sinceramente, ¿vale? Bueno, no está mal, vamos, lógicamente, a limpiarnos esa bestia, y esta otra, y seguimos golpeando. La hidra, o sea, la hidra, la hiena no podíamos permitírsela, porque si no se la habría hinchado hasta el infinito y más allá, a base de sacrificar esbirros, de sacrificar bestias. Me pregunto. El problema muchas veces de las criaturas de tan baja vida y ataque es que al enemigo le cuesta, le cuesta mucho decidirse a gastar recursos en eliminarlas. Cuando en realidad, pues eso, si las dejas, una mesa llena de esbirros, aunque solo hagan un punto de daño cada uno, son siete puntos de daño por turno. Eso quiere decir que en apenas cuatro turnos, cuatro turnos prácticamente nos tiene muertos. Entonces es algo muy a tener en cuenta muchas veces. Y ahí lo veis, ahí se rinde. Le hemos acosado, le hemos aguantado, y no ha podido aguantar más. Vamos a jugar otra y a ver si se ve un poquito mejor el mazo. Vale, pues tenemos enfrente a un úcer, una baraja agresiva donde las haya. Vamos a ver qué tal sale. Un úcer impar. Un úcer impar. Tan a menudo se está viendo de último en todos esos días. Vale. Vale, tenemos una injertastilla aquí. Dice, eligen esbirro amistoso y añade una copia de 10 de coste 10 a tu mano. Quiere decir que un esbirro que encontremos interesante podríamos conseguir, pues eso, añadirlo por duplicado a nuestra mano. Y además con 10-10. Quieras que no, no es ninguna tontería. ¿Vale? 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 Pues vamos a sacar ahí un par de esbirros más de costes bajos. De costes bajos. Mata con esbirros más de costes bajos. Mata con esbirros más bien, incluso bien. Vamos a limpiar un poquito la mesa. Este godón. Este godón. ¿Vale? ¿Vale? Ahí hemos bajado un guardián embrujado, una criatura de la nueva expansión, que gana uno de vida adicional por cada esbirro en nuestra mano. O sea, por cada carta en nuestra mano. ¿Vale? Al más puro estilo del draco crepuscular. ¿Vale? Vamos a llenar la mesa. Y a darles a todos un más 2, más 2. O sea, más 1, más 1. Vamos. Vamos. Los convierte todos en 2, 2. Supongo que algunos nos caerán en este turno, si no todos. Dependiendo de si tiene consagración o no en mesa, en mano. Vale, nos va a golpear a nosotros. Veremos si nos mata en este turno o no. No aparece. Vale. Pues. Vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer esto? Vale. La luz se despañe. Pero no se puede hacer. ¡No! 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 Vamos a intentar de esta manera controlarlo. ¡No! 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 Con el daño que teníamos por los esbirros No llegábamos a matarlo del todo Y por lo tanto era muy complicado Llegar a Pues eso A solventar la partida del todo Vamos a ver como actúa No puede o creo que no puede Matarnos a A todos los esbirros ahora mismo Nos ha puesto a provocar Que buena suerte tiene este hombre Vale, bueno Lógicamente nos vamos a cargar este esbirro Lo que nos va a permitir Evitar La muerte Ahora mismo Vamos a sacrificar Dos esbirros Para seguir golpeando Nos ha salido Destruye todos los esbirros Elimina la primera carta de tu mazo Porque ha habido destruir No es demasiado útil La verdad Vale Y si no me equivoco Deberíamos haber Podido terminar Ahí está Estaba ahí un momento de tensión Pero bueno Para haber sido un paladín Un paladín agro de este estilo De estos nuevos impares No está nada mal Así que nada chicos Vamos a echar un vistacito al mazo Que lo tenemos Vamos a ver Vamos a ver Donde lo encuentro Aquí está Fluida armadura Vale pues nada chicos Tenemos criaturas para los primeros turnos Como el bicho de fuego El acaparador del botín La forrajadora Como hemos visto Es una baraja Que se centra mucho En producir esbirros Muy baratitos Que nos permitan Mantener una presencia en mesa Muy continua En los primeros turnos Sin necesidad de ocupar Espacio en la baraja De tal manera De que luego podamos llegar A turnos más elevados Y la armadura Además nos ayude También a ello La gran La famosa armadura Que La vamos a producir Principalmente Aparte Con el aullido feroz Gracias a esa cantidad De criaturas Que estamos generando En los primeros turnos Ese aullido feroz Nos va a producir Mucha armadura Enseguida Vamos a producir Más esbirros Vamos a bajar Más a mesa Además También tenemos La sinergia Con El golem Madera férrea Por la armadura También la llamada Del roble Nos va a producir También más armadura Lo cual No nos viene nada mal El guardián embrujado Por coste 5 Es una maravilla De tanque La verdad es que En ese sentido Nos ha venido muy bien La pesadilla ósea También viene muy bien Ya lo conocéis Más que de sobra Es un obligatorio Era un obligatorio Por coste 7 Cuando era por coste 7 Antes del nerf En caballeros del tron de helado Y la verdad es que Está muy bien En ese sentido Y será Pues Si llegamos a necesitarla Si llegamos a poder bajarla Más bien Nos aportará un gran valor En el late game El rey ex anime También es un muy buen tanque Para esas fases Tejesino Viene muy bien También para controlar A los agro Y por lo demás Es una baraja Bastante automática Bastante de Produce bichos No te quemes la mano No exageremos Produciendo bichos No vaya a ser Que conseguimos Que pierdamos cartas Tontamente Pero produce bichos Y baja bichos Y intenta atacar Intenta llegar A conseguir La máxima agresividad Posible Además aprovechando Las sinergias Con el Conor Ollido Feroz O con Con el A ver Donde lo encuentro El bosque Evanescente El bosque Evanescente Nos permite Rellenar la mesa A base de Fuegos fatuos Como hemos visto Antes Y gracias Al poder De lo salvaje Pues convertir Esos fuegos fatuos En cosas Un poquito Más serias Un poquito Más decentes La lástima Es que no podamos Darles de ninguna De las maneras Cargar Es la única La única Gran pega Pero por lo demás La verdad es que En ese sentido Está muy bien Está mucho más Que interesante Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que os haya resultado Interesante Es un mazo Bastante bien No creo yo Que llegue A ser un mazo De los más top Del meta actual Pero no está mal No está nada mal En ese sentido Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que os haya resultado Interesante Si es así Dadle un like Compartidle el vídeo En nuestras redes sociales Abajo en la descripción Tenéis las nuestras Para poder seguirnos En Twitter y en Facebook Y estará el día de los directos De todas esas cosillas Que vamos haciendo Os recordamos que todavía Estamos pendientes De intentar juntar Preguntas Para el especial De los 500 suscriptores Para cuando Lleguemos a él Y nada más Espero que os haya gustado Y una vez más Gracias por vernos Como siempre Un saludo Adiós Ha ido a dar Con un lugar El saludo Refleto de una magia singular Es tu turno Sobrevivir aquí Lo tuyo va a costar Si unos sogros Te quieren despellejar No estoy listo Más no temas Yo sé Que hay un héroe En tu interior Está en tu corazón Con一 Subtítulos Gracias.